Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, esta iniciativa que traemos hoy aquí, lo primero es decir que yo creo que es de sentido común, de lógica, una iniciativa además que no va contra nadie, ni contra el Gobierno, ni contra ningún grupo político, sino más bien todo lo contrario. Lo que intenta es facilitar de una forma eficaz y de una forma real el trabajo que tenemos los diputados aquí en esta comisión y en el Congreso de nuestra labor de controlar al Gobierno. Y por eso, como ustedes saben, el Gobierno tiene la obligación de comparecer al menos una vez en un año, todos los años, para informar de todas las operaciones que se realizan en el exterior por parte de las Fuerzas Armadas. Lo que se viene produciendo, al menos desde que yo estoy aquí como diputado en estos últimos dos años prácticamente, pues que nunca se nos ha facilitado con antelación, con una antelación suficiente, pues todos esos informes, todos esos datos que después nosotros tenemos que, cuando llega la ministra o el secretario de Estado o cualquier componente del Gobierno, pues debatir aquí de una forma con más soltura por conocer esos datos con anterioridad. Y lo que proponemos en esta proposición no de ley, pues fundamentalmente es eso, que el Gobierno, en aras a la transparencia, una mayor calidad democrática, podríamos decirlo así, incluso para mejorar la labor de cultura de la defensa. Es decir, que se nos facilite con al menos 15 días de antelación toda esa información que después viene y nos ofrece aquí. Recuerdo la última comparecencia del secretario de Estado de Defensa, que estuvo bien, pero que estuvo dos horas aportando información. Es decir, eso es infumable. Si uno no tiene esa información con anterioridad para poder, en fin, hacer un análisis claro y después venir aquí y debatir de forma con mucha más riqueza, pues yo creo que no es del todo positivo. Por eso presentamos esta proposición no de ley, que además ya me han anunciado el resto de algunos grupos, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, hemos llegado a un acuerdo para una transacción, para transaccionar, para entre todos hacer el texto. Y yo creo que eso deja muy claro que es algo necesario, de sentido común y que va a facilitar una mayor agilidad en nuestro trabajo y llegar más, en fin, pues mejor preparado, digamos, a todo este tipo de intervenciones. Nada más y muchas gracias.